La primera del época Otra vez una semana en el mismo café Otra vez una canción que no vas a escuchar Nunca dije que te vayas mal de mi, sí Nunca dije que te quiero, no nos quise herir Nunca dije que te espero, pero sigo aquí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando nos muestimos que se agotara el día Y el tío perderte tan fácil yo no lo sabía Y si no pasas con la lápia, no me está bien Y aquí estoy yo, rasgando de la luz Buscándote, encantando entre la gente Para que me tengas que ver Que te veas tú y sepas que soy yo El mismo que te dice entre la gente El que te quiere para siempre Y aquí estoy yo, rasgando de la luz Y aquí estoy yo, rasgando de la luz Y siempre va a sonar contigo Y que amanecer contigo Y que amanecer contigo Y daría todo todo Voler contigo Contigo Y aquí estoy yo, rasgando de la luz 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 Hoy me quedé limitando a quemar Sorrellando el duro, feo y feo Me nudo en la garganta, lo deshago Si me dejé el tiempo, volvente a pensar No sabíamos que yo que sabía que era el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor paso tan rápido como esta vida Así estoy, rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente miras tú Y ser más que yo, el mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y ser más que yo, el último que volveré Contigo Y si no te hagas soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver Contigo Y ser más que yo, el último que perdiste entre la gente Y si no te �o